Trolalala Trolalala Rosa prendía en la arena Pastora de la marisma Rosa prendía en la arena Rocío, fuente de gracia Reina de la primavera Rocío, fuente de gracia Reina de la primavera Primavera Un capullo ha florecido En las manos de la Virgen Un capullo ha florecido Que un capullito es el niño De la Virgen del Rocío Que un capullito es el niño De la Virgen del Rocío Y quien tuviera la suerte Que el niño tiene Y llega hasta las manos Que lo sostiene Y en ti confío, madre Y en ti confío, mi Dios Y en la gracia divina De tu Rocío Oh, 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 oh Un capullo ha florecido